Hola, buenos días. Martes 10 del 7 de 2018. Martes 10 de julio de 2018. Estamos con este ejemplar de Almez, de Celtis australis, una planta de la familia de las urmáceas y vamos a hacer una pequeña poda de descarga o mantenimiento. Vamos a quitar un poquito de... estoy limpiando la... es que no me he dado cuenta antes... un poquito de masa verde. Intentaremos así proporcionar más luz y aire por la zona interna del árbol. Y nada, a quitarle... a repartir un poquito ese crecimiento que se va hacia las puntas por partes internas de la planta. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser ir quitando una serie de ramas que sabemos que no... que no nos convencen. Vamos a ver... Las ramas como siempre que se cruzan, que suben, que bajan... He empezado por esa rama porque tenía mucha... mucha masa verde. A ver si podemos bajarla un poquito. Vamos a ver si es posible. Pues nada, vamos con nuestra rama. Fijaros hasta dónde viene una rama que viene desde el otro lado. Esas son el tipo de ramas que tenemos que intentar evitar. Esa venía desde por aquí dentro. Ramas que bajan, ramas que suben, ramas que se cruzan, algún resto de poda. Intentamos venirnos a la primera o la segunda hojita, ya que son impares. E intentamos también podar todas las puntas. Si no podamos alguna punta en una rama, esa punta se disparará. Intentamos también ir seleccionando hacia dónde pretendemos que salga la... que salga el brote para este lado. Bueno. Bueno, ahora estamos ya metiditos en verano. Acabo de comentarlo en otro vídeo. Tener mucho cuidado con los riegos. Un día sin riego puede ser... puede ser mortal para... para nuestro árbol. Recordar que la poda debe ser más comedida en la parte baja. y más fuerte... en la parte alta. Bien, como veis, ya hay algunas hojas que se van socarrando de las más viejas, pero la planta va renovando. En el último vídeo que hicimos con esta planta, al último vídeo que hicimos con esta planta, un... un aficionado hace un comentario. Bueno, creo que el mismo aficionado hace dos comentarios. Uno son los trasplantes... que tiene plantas en el suelo... y que si las saca ahora o... o lo hace... el año que viene. Yo esperaría... si no tiene desprisa... esperaría... a la época en la que las plantas están en reposo... y vas a trabajar con menos riesgos. Por poder se puede hacer, claro, pero... ya te digo que no... que creo que no es lo suyo. Extraer planta del suelo... aunque hace poco nosotros... hemos estado sacando alguna... justamente... alguna al mes, algún Celtis australis. hace bien poquito. Incluso con... con pérdida de... o con gran pérdida de raíz. Pero claro, se tienen que dar circunstancias muy positivas... para que eso salga adelante. En cambio, si lo haces... cuando el árbol... está más... tranquilo, está descansando... vas a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Ya sabéis que para hacer estas cosas... no hay un día concreto... a una hora concreta... pero si tenemos... épocas... que duran meses... para hacer... los trabajos... si os fijáis... ahora mismo... estamos podando solamente... brotes verdes... no estamos haciendo poda de madera... se podría podar alguna rama de madera... sí, se podría podar alguna rama de madera... pero... ya os digo que... la poda de rama de madera... sería mejor para... si es una caduca... para cuando no tiene hojas... brotes verdes... que la rama no es... no es vieja... no ha lignificado... se pueden cortar en cualquier momento... por muy grande que sea la planta... de hecho los hijuelos... y todo este tipo de ramas... se podan en verde... hay muchas ramas que se pueden podar en verde... de todas formas... ya os digo que... en internet hay mucha información... hay mucha gente trabajando... los árboles... y... cuando el río suena agua... lleva... es mejor... es mejor esperar un poquito... y hacer las cosas cuando... cuando... mejor le va a ir al árbol... recordad siempre que las plantas... no están bonitas... donde quedan bien... están bonitas... donde están a gusto... bien... lo que iba a decir... las heridas... en el último vídeo que hicimos... estuvimos trabajando... en intentar... sacar un ápice... de la parte... de la parte de la planta... que nosotros... pretendemos... sea el ápice... y no... no hay tutías... se hicieron unas heridas... por eso he comentado antes... lo de las heridas... se hicieron unas heridas... pero... el árbol no ha reaccionado... a... 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 a esas heridas... y sigue... sin darnos una yema... en una zona más clara... que... que esta zona... que es una zona lateral... así que vamos a dejar aquí arriba... esas dos ramitas... lo interesante sería que brotara de este punto... y vamos a ver si somos capaces de... si de ese punto brota una yema... una rama... que vaya directamente hacia arriba... podremos quitar este trozo... y empezar a trabajar... podemos quitar este tocho de aquí... y empezar a trabajar a partir de... a partir de esa rama... con una llama... hacia arriba... pero bueno... de momento es lo que tenemos... lo que no podemos es... seguir rascando... porque nos vamos a quedar sin... sin... rama... este invierno... haremos una nueva poda en la punta... y forzaremos... a ver si es posible que aparezca... una nueva... una nueva rama ápice... el otro tema sería... un injerto... el otro tema ya sería... hacer un injerto... e intentar que... que la rama rebrote... bueno... pues creo que hemos acabado... el mantenimiento a nuestro almez... como siempre... espero que os guste... o por lo menos... que os ayude... en vuestras cosas... venga... hasta la próxima... ser buenos... gracias... gracias...